Tado de las manos, fue localizado un hombre sin vida y con varias heridas por arma de fuego en la carretera Paseo del Alto, Querétaro, hechos suscitados la tarde de este viernes. Fue aproximadamente a las 19 horas que se reportó al Sistema de Emergencias 911 la existencia de un cuerpo a la entrada de la comunidad de Marroquín, perteneciente a la ciudad de Paseo del Alto, esto sobre la carretera a Paseo del Alto, Querétaro. El cuerpo estaba atado de manos y tenía varias lesiones por arma de fuego. Hasta el sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes efectivamente corroboraron dicho hallazgo. Asimismo, procedieron a cordonar la zona para delimitar la escena del crimen, mientras arribaban al lugar elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes serían los encargados de continuar con el caso. Minutos después, llegaron agentes de investigación criminal adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios, quienes iniciaron con las primeras indagatorias para poder avanzar en la carpeta correspondiente. Asimismo, peritos comenzaron con el procesamiento del lugar con la finalidad de localizar algún indicio que ayude en el avance de dicha carpeta. Todo lo encontrado en el lugar fue asegurado y llevado a un laboratorio para su debido análisis. Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar y procedió a levantar el cuerpo de la víctima, mismo que aún está sin identificar, por lo que será en próximas horas que se dé avances de este hecho, así como los resultados de la necrosia, para poder dar con la identidad de la víctima. Para VIA Noticias, Blanca Mireles.